Sí, nos hacen una pregunta. Aquí está la más clara de Panamá. Mira, frente al arco Ismael, le pegó muy mal. Esta era para... Sí, el pase de César Gianni, Ismael. Esta era para que terminara en gol. Y esta otra vez de Giannis. Esta parecía penal. Que al final pasó desapercibido. Con la presión de Anguiza. Pumbe la pierde. Y la sutil, excelente. Al final en el rebote aprovechó para definir. Palma no sacó la pelota en esa. El Astro. Aquí dispara, rechaza a Kuti. Y le quedó, tuvo también la fortuna. Medida para luego cruzar esa pelota para el 1 a 0. Bueno, ya prácticamente terminando, Chévez. Bien para Panamá. Aquí está el gol de Michael Murillo. Señor Mo. Aquí estamos viendo. Este fue el gol que le dio el empate. La gente automáticamente recordamos a Eric Davis frente a la selección de Honduras también. Y justamente a Fidel Escobar también frente a Honduras. Y acá se hace entonces este gol de tiro libre. Por poco vacila, complica. El Sol le jugó una, digamos, una mala allí al guardameta que luego, después de una acción parecida, empezó a usar la gorra para evitar acá. Pero Panamá no la aprovechó. Es correcto. Estamos viendo más de la acción. Acá le pegaba el Puma. Tiro de esquina. El recién ingresado. Y ya el portero con su gorrita allí se quedaba con la pelota. Y acá otra más que va a tener la selección de fútbol de Panamá. La pelota arriba. Otra más que tenía Ismael Díaz. Pero aquí Fajardo también el recién ingresado para este segundo tiempo. Y el equipo de Camerún que todavía va a tener una que otra oportunidad cerrando el partido. Lo buscaron prácticamente ya los fanáticos estaban cantando este gol. Pero se salvó. Se salvó al final la selección de fútbol de Panamá.